Compañeros, un gusto que estén aquí el equipo de enviados especiales a Trípoli, un gusto que estén bien y vamos a hablar de esa experiencia, entonces, ¿les parece? Bienvenidos, Rolando, Henry. Bienvenido, gracias Marcela por esta invitación para hablar sobre un tema que ha sido preocupación durante los últimos meses en el mundo, fundamentalmente por el manejo mediático que se ha hecho de este conflicto. Llama la atención, Marcela, cómo al inicio de esta situación se generó una gran confusión, prefiero llamarle confusión porque nos llama la atención cómo en sus inicios, intelectuales de izquierda que en un momento nos enseñaron a identificar la manipulación mediática de los grandes medios de comunicación, nos hablaban de la golosina audiovisual, de lo que eran capaces de hacer las grandes televisoras y la publicidad aplicada a los medios informativos, sin embargo, esos mismos intelectuales al inicio de este conflicto lanzaban mensajes contradictorios acerca de lo que sucedía en Libia y de alguna manera decían que lo que se estaba ocurriendo ahí era precisamente una revolución que era un movimiento a favor de los derechos humanos y la democracia, pero muy pronto nos dimos cuenta que realmente lo que estaba ocurriendo allí era una gran operación de manipulación, tanto en el terreno militar como en el terreno del espionaje, de la conspiración, pero también del manejo de los grandes medios de comunicación que comenzaron precisamente a difundir un grupo de mitos, un grupo de mentiras que posteriormente la realidad se ha encargado de desmentir, como por ejemplo los supuestos bombardeos que se originaron en Trípoli, en Tres Barrios... Rolando, quiero ya de inmediato ir al montaje en la Plaza Verde de las celebraciones, un tema clave, pero no quiero dejarlo tampoco solito a Henry y preguntarle, no es habitual que un camarógrafo esté del otro lado de la cámara esta vez y quiero aprovechar esa sensación que tiene él encima, la experiencia, para preguntarle, Henry, cómo enfocaste entonces en ese momento tu mirada y tu corazón a través de la lente. Había gente que se moría, gente que veías que estaba en medio de los tiroteos y amén de tratar de cubrirte, también nos mostrabas a través de las imágenes de Telesur eso. Quiero preguntarte de esa experiencia. Adelante. Gracias, Marcela. Efectivamente, como tú lo dices, al estar atrás de una cámara, tú tratas de grabar, de transmitir algo de lo que te impacta a ti, para que la gente también sea parte de esa vivencia que tú la tienes. Y fue lamentable el poder presenciar cómo personas inocentes, civiles morían, los niños de muy corta edad también fueron víctimas de estas bombas, y también de cómo toda una población, toda la ciudad de Trípoli, surgió cambios. Esto a raíz de esta guerra injusta, de esta guerra establecida por la OTAN, y también por la guerra mediática que se vivió y que nosotros fuimos también, pudimos presenciar parte de esta guerra. Entonces, todo eso en mí causó mucha impresión y pena, así mismo, de ver cómo una ciudad, hace un mes atrás, era un Trípoli tranquilo, normal, y luego quedó devastado, en fin, terrible la situación que pudimos presenciar. Rolando, vamos a lo que aludías, mentira, manipulación, quiero hablar de inmediato de ese montaje en la Plaza Verde de las celebraciones, cómo se dio un tema clave, habla justamente de toda esta operación de manipulación mediática allí en Libia. Rolando. Sí, Marcela, incluso días antes de que se diera esta situación ya de la llegada, del acercamiento de los rebeldes a la capital, nos habían llegado mensajes de que este tipo de montaje ya se estaba elaborando en Qatar, se hablaba de un escenario que se había fabricado con la Plaza Verde, con los manifestantes que estarían celebrando la supuesta entrada de los rebeldes a la capital. Sinceramente, en ese momento, yo particularmente no creí que se podría llegar a ese punto, sin embargo, la realidad se encargó de dar la razón a aquellos que habían hecho las denuncias desde días antes. Incluso, algunas de las personas que en las redes sociales seguían este tema, ya habían alertado de inmediato, incluso antes de Rusia Today, decían que en las imágenes que estaban saliendo no aparecían, por ejemplo, unas estructuras de hierro que estaban montándose en la Plaza Verde. Este sería, tal vez, el toque final a una gran operación de manipulación mediática que, insisto, comenzó desde el inicio de la agresión. Por ejemplo, fue un mensaje de Twitter el que anunció la supuesta matanza de un grupo de civiles, una información que comenzó a reproducirse en prácticamente todos los medios de comunicación, sin verificar, sin confirmar esas muertes y esos bombardeos, que satélites, por ejemplo, rusos, verificaron esa zona durante el periodo que se decía que fuerzas de Gaddafi habrían bombardeado la capital libia y nunca aparecieron en esos radares rastros de posibles bombardeos, incluso ninguna comisión internacional, me refiero a la ONU o a un organismo internacional experto en ese tema, nunca fue a verificar sobre el terreno la realidad de aquellos supuestos bombardeos. Quiero preguntarte también, Rolando, brevemente ya para darle espacio a Henry, que desde el lugar de los hechos se veían distintos los titulares de prensa lo que llamaron el derrocamiento de Gaddafi cuando no era así. Desde el lugar de los hechos se percibía de otra manera qué era lo que estaba pasando allí. ¿De qué manera en ese momento enfocabas tu tarea periodística para contrarrestar eso que era una mentira? Bueno, en definitiva, para nosotros ese momento fue particularmente difícil porque terminamos atrapados en el Hotel Rizos cuando estaban entrando los rebeldes a la capital. Tal vez uno de los propósitos de aquel supuesto secuestro en el que nos vimos en ese hotel atendería la idea de mantener al grueso de los periodistas que estaban cubriendo durante los últimos meses el conflicto en Trípoli para que precisamente esas imágenes que posteriormente se vieron estuvieran reservadas a los periodistas que venían empotrados en las fuerzas rebeldes durante su avance hacia la capital. Se hablaba de celebraciones en Trípoli, sin embargo, ya cuando pudimos salir de ese hotel y ver la situación que existía en Trípoli, lo que veíamos era una ciudad desolada, una ciudad donde la mayor parte de las personas lo que hizo fue resguardarse en sus viviendas frente a la arremetida que durante los últimos días había comenzado la OTAN para permitir precisamente el avance de los rebeldes hacia la capital con bombardeos incesantes, con masacres de civiles, pero también de voluntarios que apoyaban al ejército libio para impedir la llegada de los rebeldes a la capital. Llama la atención que esta guerra se desató supuestamente para proteger a civiles, y eso era un tema, un mito en el que insistían diariamente los medios de comunicación para justificar la agresión de la OTAN, sin embargo, lo que pudimos apreciar durante la cobertura diaria es que constantemente fueron más de 1.800 los muertos por los ataques de la OTAN, por esa guerra supuestamente humanitaria que venía a proteger a los civiles. Henry, en el ataque al hotel donde estaba hospedado de la prensa, donde estaban ustedes junto a otros colegas de todo el mundo, ¿qué imágenes se te cruzaron por la cabeza cuando estaban ambos en medio de los disparos? Bueno, en ese ambiente nosotros sentíamos presión y también la incertidumbre, que no sabía qué iba a pasar con nosotros. Las condiciones que estábamos, ya que también los servicios de primera necesidad empezaban a carecer, como es el agua y la luz, teníamos los primeros días, pocas horas de luz, y en ese momento, bueno, el compartir con Rolando fue también de apoyo, ya que ante una barrera que existía también con los otros medios de comunicación, a pesar de la situación, tratábamos de apoyarnos y de poder transmitir lo que nosotros estábamos pasando en ese momento. Y la imagen que yo sentía era acordarme de mis hijos, ¿no?, recordar cómo llenarme de valor de que tengo que cumplir un deber y darme apoyo a mí mismo para también transmitir eso a Rolando, para no dejarnos ser presa de los nervios, del temor, del miedo, de la incertidumbre que en ese momento estaba pasando, ya que sentíamos los constantes enfrentamientos fuera del hotel y nosotros no sabíamos qué tan intensos eran, pero por el sonido que podíamos escuchar, era una, que sentíamos que cada vez estaba más cerca, hasta que se dio el rescate de la Cruz Roja y todo fue muy rápido, que ahora que ya estamos aquí parece todo un sueño. Henry, Rolando, muchas gracias por este tiempo compartido, bienvenidos, garra, corazón, responsabilidad con su trabajo, veracidad de la información. Allí tienen los rostros del equipo de Telesur que estuvo presente en Libia y nos acompañó contándoles desde el lugar de los hechos lo que ocurre en ese país. Hasta la próxima compañeros, hasta la próxima a todos, contáctenos a arroba telesur tv.